Estamos en los últimos tramos de la campaña aquí en la ciudad de Carlos Paz y estamos planteando en esta ciudad a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores que nos acompañen con su voto porque pensamos que hace falta, es muy necesario que fortalezcamos una opción de izquierda en esta ciudad frente al resto de los partidos que ahora están presentando sus alianzas también para competir a nivel nacional, con los cuales nosotros no tenemos nada que ver nosotros somos partidos de trabajadores, de las mujeres que luchamos por nuestros derechos de la juventud que se encuentra precarizada, que no tiene trabajo en condiciones registradas en nuestra ciudad principalmente, esa ha sido una de nuestras principales denuncias y propuestas que es que hay que dar vuelta las prioridades de nuestra ciudad y pensar en esa juventud que hoy por hoy está terminando sus estudios, necesita trabajar, necesita acceder a un trabajo y lo hace en condiciones de precarización total, no registradas, con sueldos que no alcanzan a fin de mes y eso es lo que le ocurre a la gran mayoría de las familias hoy por hoy en nuestra ciudad, en el país. Entonces nosotros somos los únicos que estamos poniendo esto en discusión verdaderamente y que a su vez planteamos que los legisladores, que los políticos cobremos, cobren como una maestra, como una docente, yo soy maestra, soy docente, profesora en el secundario, de eso trabajo, nosotros somos trabajadoras y trabajadores, nuestros partidos están conformados por trabajadores y proponemos que no puede ser, no se puede seguir sosteniendo los privilegios de funcionarios, de concejales, de los legisladores, tan alejados de lo que vive la gran mayoría del pueblo que hoy por hoy está cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza o directamente en condiciones de desempleo. Y estas condiciones lamentablemente se van a profundizar en nuestro país y por eso el Frente de Izquierda Unidad está planteando una perspectiva totalmente diferente, que es que los recursos del país se destinen a las necesidades de las mayorías, a salud pública, a la educación pública, al trabajo, al salario y no al Fondo Monetario Internacional. Fernando, ¿cuáles son algunas de las propuestas, bueno, teniendo en cuenta esto, que planteabas de la falta de trabajo, el trabajo informal? Y bueno, en primer lugar como medida de urgencia en Carlos Paz, todos los trabajadores tienen que estar bajo convenio, con trabajo registrado, en blanco, con salarios que cubran la canasta familiar, eso no ocurre y el Estado en todos sus niveles debiera ser, debiera controlar y exigir que se, básicamente una medida de mínima, que se cumpla la ley. Después, bueno, hace falta desarrollar un plan de obra pública integral que contemple todas las necesidades de los barrios más postergados de nuestra ciudad y eso va a permitir generar nuevas fuentes de empleo para nuestra juventud, para las familias que viven en esta ciudad y que hoy por hoy buscan trabajo y no lo encuentran. Hay un conjunto de obra pública para desarrollar y eso se puede impulsar generando trabajo en condiciones registradas, obviamente. El municipio acá es el principal mal ejemplo que tiene la mayoría de sus trabajadores precarizados. No los tienen planta permanente, están con contratos, con becas, con una multiplicidad de formas de precarización de sus trabajadores. Entonces, el principal que tiene que dar vuelta esto es el municipio para dar el ejemplo y después controlar, porque en el conjunto de la actividad privada, en el comercio, en la gastronomía, en la hotelería, en todo lo que es, digamos, actividad económica en nuestra ciudad, la gran mayoría de los jóvenes están trabajando de manera temporal, en negro, entonces no hay ningún tipo de estabilidad ni derechos para quienes trabajan y producen la riqueza en nuestra ciudad. En cuanto al turismo y medio ambiente, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, en relación al medio ambiente, nosotros, el Frente de Izquierda siempre ha estado en todas las luchas planteando que se priorice la preservación y el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro bosque nativo, que hace años y años que viene siendo directamente, bueno, destruido por la voracidad de intereses privados que nadie les pone freno. Entonces, el lago necesita urgentemente un plan de remediación y eso tiene que ser llevarse a cabo en convenio con universidades públicas, que no tengan ningún tipo de compromiso con intereses privados y que puedan plantear la mejor forma de recuperar nuestro lago, pero que eso va a tener que ir acompañado de frenar el desmonte, de terminar de hacer las obras de cloacas que hacen falta para que se deje de contaminar el lago y luego un plan de remediación del agua porque directamente ya es sabido por todo y ha sido público que nuestro lago ni siquiera está apto para el uso recreativo, ni siquiera se pueden hacer actividades deportivas en este lago por el alto nivel de contaminación y de bacterias que hay en el mismo. Entonces, primero la obra pública para terminar la red de cloacas y que se pueda hacer un tratamiento de esos efluentes, del conjunto de los efluentes y se deje de contaminar el lago. Y esto hay que hacerlo priorizando ese interés que es el de todos por la preservación de la naturaleza y no el desenfrenado avance de proyectos privados, inmobiliarios, turísticos, etcétera, que no priorizan esto, priorizan sus propias ganancias. Creo que, bueno, han hecho una campaña espectacular las compañeras y compañeros del Frente de Izquierda. Vemos sumamente necesario venir a apoyar y pedimos el voto a esta lista que es una garantía para representar los intereses, como decía Fernanda, de la juventud, de los trabajadores y trabajadoras precarizadas y traer la experiencia de la legislatura de Córdoba, después de tantos años donde estuvo la voz de la izquierda, que hay una garantía absoluta de representar esos intereses. Entonces, sería bueno que hoy Carlos Paz pueda tener una representación que sea de izquierda, con un programa claro, con no solamente las propuestas que acaba de definir perfectamente Fernanda, sino también con el acompañamiento de todas las problemáticas locales, no solamente desde el Consejo Deliberante, sino en la calle, como lo hemos hecho siempre, frente a los femicidios, frente a la violencia de género, persiguiendo a la juventud, ante el gatillo fácil, que hemos tenido casos muy emblemáticos acá en la ciudad. Entonces, bueno, venimos a acompañar esta gran campaña a pulmón, como estamos acostumbrados a hacerlo siempre, sin ningún compromiso de los partidos patronales, de los empresarios, que acá hay muchos, desde la gastronomía y la hotelería, que tienen obviamente sus intereses de que tengan representantes que los defiendan a ellos. Por eso, felicitaciones a la campaña que han hecho nuestras compañeras y compañeros, y pedir este voto que es el verdadero voto útil. Porque acá también hay una campaña de parte de los partidos, que ponen huevos en distintas canastas, el peronismo va dividido, el radicalismo va dividido, cambiemos va dividido. Es decir, que se pelean por puestos. Acá el frente de izquierda pelea por una banca para seguir luchando en defensa de los trabajadores, de las mujeres, de las disidencias sexuales y de toda la juventud.